El pasado fin de semana se reunieron expresidentes, exdirigentes y exdeportistas del Oruro Royal Football Club para intercambiar criterios sobre la actual actitud que asumen los dirigentes de esta institución a la cabeza de Ibar Cortés con un trámite de personería jurídica, refundando el club para quedarse con 17 socios en función a sus intereses olvidándose de la parte competitiva del equipo que en el último torneo quedó fuera de la Copa Simón Bolívar Son cosas importantes y en algún momento muchos de nosotros nos estamos desayunando con lo que estaba ocurriendo interiormente con el directorio del Oruro Royal Justamente por eso se ha convocado a esta reunión de paz presidentes y ex directivos para que podamos analizar todos los aspectos que está ocurriendo en este momento Por ello seguramente nosotros luego de esto vamos a sacar ciertas conclusiones y determinaciones para lo que el directorio actual tendrá que asumir algunas responsabilidades Eso es lo triste porque en realidad deberíamos hablar de un problema de tipo deportivo Querer que el Oruro Royal vuelva a un sitial que le corresponde Más hoy en día que San José ya no nos representa en la liga Esa era nuestra intención inicial para este 26 de mayo Pero lastimosamente nos desayunamos como dijo algunos de los que estamos acá que están haciendo otro trámite para tener personería jurídica Que es triste, con 17 socios no se puede pretender una institución histórica tan grande en propiedad de ellos Nosotros, yo fui presidente en el centenario de la institución Teníamos más de 100 socios y no porque realmente nos aportaban sino porque eran los que podían reclamar cuando había, porque tenían voz y voto No puede ser que con 17 personas ellos puedan manejar una institución tan grande como es el Oruro Royal Bueno, a mí me duele muchísimo uno el haber sido exjugador Y naturalmente el comportamiento que nosotros hemos tenido con el club ha sido tan valioso Y naturalmente ya nuestros dirigentes ex han expuesto Y duele muchísimo la situación del club No puede ser que pretendan se fundar sabiendo la historia que tiene el Oruro Royal Ahora otra cosa que siempre decimos en el ámbito futbolístico En Tierra Urreño no nos damos una mano Por eso estamos como estamos Y no puede ser que ciertas personas pretendan manejar de por vida Y yo sinceramente estoy llegando también de La Paz Pensé que la invitación iba a ser grande Pero estamos acá los que estamos, los que sentimos realmente el cariño al club Y ojalá esto cambie y de una vez por todas pues el Oruro Royal tenga su sitial que le corresponde Lamentablemente tenemos que manifestar que a veces hay personas que nos equivocamos Y criamos cuervos para que nos saquen los ojos Entonces esta vez yo creo que no han pensado en el equipo Si no han pensado en de cómo lucrar de la institución que tiene Los predios que tenemos en la calle 6 de Octubre y Sargento Flores Ahora lo que tiene que hacer para salir Aquí como alguien ha dicho nada tenemos contra nadie Lo que se pide es que convoquen a unas elecciones Y si bien lo han hecho hasta ahora el actual director será pues electo Pero si no entonces cambiarán con otros socios Y lo que más aquí intriga es de que 17 socios Siempre se ha criticado de esa manera Pero abrigo la esperanza de que Esa es de unión que se ha propuesto Que los Paz presidentes con todo el derecho que tienen Se se unan con el actual presidente Y él sea quien dé las explicaciones Minuto cero en acción